Como parte de la estrategia para generar soluciones a esta problemática, más de 30 ONGs nacionales e internacionales aglutinadas en la Red de Agua y Saneamiento de Nicaragua han planteado una estrategia u hoja de ruta común para lograr la universalidad de los servicios del agua potable y saneamiento de cara a cumplir con el objetivo de desarrollo social relacionado a este tema de aquí al 2030. Se construyen infraestructuras que tienen un significado económico muy caro, pero no hemos fortalecido a los prestadores de servicios en este tema a los comités de agua potable. Se daña una válvula, no saben cómo repararla, no hay cloración porque no saben dónde comprar el cloro, se daña el dispositivo de cloración y sobre todo como el servicio se va deteriorando, la población no quiere pagar, es un ciclo de ineficiencia. Entonces ya queremos romper ese ciclo y hacer las cosas de una forma diferente. Tal vez tener un técnico que atienda el tema de infraestructura, otro que atiende el tema de sostenibilidad, el tema de tarifas. Anualmente la Red de Agua y Saneamiento de Nicaragua desembolsa una importante inversión para avanzar en el tema de la universalización del acceso al vital líquido. Hay un promedio de una inversión de 10 millones de dólares anuales y un alcance de 1.15 mil familias anuales. Eso se agrega a las inversiones oficiales, a las inversiones de parte del gobierno que tiene su plan de inversión. Los avances y desafíos en esta materia fueron abordados este martes en un foro Feria de Tecnología del Agua Potable organizado en Managua por la Red de Agua y Saneamiento de Nicaragua. Gualquíria Chavarría, Búz TV